La segunda jornada en el Consejo de Seguridad no ha preponderado por la ejecución de una actividad pacífica, pues las delegaciones de los distintos países han retomado la crisis humanitaria surgida el día anterior. Una vez más, los reprochos entre los dos frentes bien distinguidos han tomado el control del debate. Los países europeos, como Reino Unido o Francia, han arremetido contra el bloque oriental de Rusia y China, acusándoles de ser los veraderos causantes del golpe de Estado en la República Democrática del Congo. Cuando la noticia del desplome de las bolsas mundiales y la visita del representante del gobierno ejecutivo militar congoleño impergna en el Consejo, se genera un gran revuelo. Las delegaciones europeas dan vueltas al establecimiento de buques militares asiáticos en aguas del Pacífico. Asimismo, las filtraciones de la prensa sobre la decisión de Estados Unidos de enviar a un negociador experto ponen fin a la crisis económica. Las potencias tratan entonces de buscar una solución eficiente a la contienda humanitaria, llegando a proponer la intervención de Monusco o los cascos azules de la ONU. Sin embargo, éstas difieren en si debe realizarse de manera inmediata o paulatina. De este modo, sin contemplarse ningún sesgo de acuerdo entre las diferentes naciones reunidas en el Consejo, las contradicciones y las reconvenciones han puesto fin a las sesiones del día.